¡Suscríbete al canal! No sé qué hacer para los 50. No sé si hacer algo especial o no. No sé qué hacer. Es que no sé qué hacer. No lo he pesado todavía. Hay una cosa que tengo en mente, pero no es... No es... No es... Ay, no es qué. No es qué no es. Qué no es. A ver, qué no es. Dilo. Acaba de decirlo. Venga. No es ningún especial. Simplemente hacer una animación y demás que tengo en mente. Pero bueno, eso ya se vendrá. Y... Bueno, bueno, bueno. Estamos aquí con el Botania. Tranquilamente con nuestras flores. Con nuestra flor. Nuestra Pure Daisy. Hay que tener que hacer un masijo de Pilulesis, que lo voy a hacer ahora. Voy a hacer otra. Venga. ¿Cuántas flores blancas tengo? ¿Tengo otras dos? Sí, tengo otras tres para hacer más. Venga. Vamos a hacer otra. Y voy a liberar el espacio de aquí porque esto es un horror. Ala. Lo debería tener todo así ya. El agua. Tengo que ponerme al alcance de la mano lo que voy a usar, porque si no... Agua por aquí. Una. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y las semillas. Tengo que traerme un stack de semillas. No puedo estar sin semillas aquí. Semillas. Buf. Tengo de sobra. Buen stack. Ala. Ahí te quedas. Porque si no tengo semillas, otra cosa que... Voy para atrás. O sea... Voy a estar de una para otra cogiendo semillas. Todo esto para ser un poco más competente. Voy a meter aquí, por ejemplo, esto, esto. Que voy a sacarlo ahora mismo, pero bueno. Voy a meter madera y voy a meter la piedra que tengo ahí cocinando. Voy a meter las semillas, aunque voy a sacarlas también ahora. Y el de psica pataña lo dejo por aquí. Este y este por aquí. Esto se puede dar en el garete con esto. Y el resto, pues la madera por aquí. Para tenerla ahí a mano. Y el cubo por aquí. Si lo tengo todo a mano, el mortero lo usaré. Así que lo dejo por ahí. Pero no es lo que voy a usar ahora. Y el resto, pues... Como tengo aquí la basurita, entre comillas, voy a meterlo todo aquí. Si necesito algo, pues ya lo cogeré. La espada, espero no necesitarla, pero por si las moscas... No me voy a quedar sin espada. Y el escudo... También va a ir para acá. Ya no sé si lo estoy haciendo bien o mal. Pero el escudo va a ir aquí. Ya veremos esto... Me lo dejo por aquí. Por si acaso necesito más espacio. Ok, pues vamos a seguir. No he puesto esto a levantar, pero esto está a cuantar. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Claro que sí. Claro que sí, champion. Había algo de madera. De maderica. Debería de mejorar la... ¿Qué es? De hierro. ¿Y qué le puedo hacer más? ¿Subirla de nivel? No sé para qué podía subirla. Tengo que mirar. ¿Cuál es el mejor material para subir? ¿Qué pasa? Te vibra esto mucho. ¡Uuuh! La cueva. ¡Uuuh! La cuevita. Ahora voy a germar madera porque no va a venir bien. Ahora voy a poner a convertir. Pues mira, podría haber puesto a convertir antes de nada. Y la Pure Daisy con la semilla. Que la tengo... Tengo otra semilla, pues me vale. ¡Upa! ¡Hala! Donde está la Pure Daisy se me ha ido al agua. ¡Jiji! Pure Daisy. Pues mira, como tenía hasta muy lejos. Uno. O sea, uno, dos. ¡Y aquí! ¡Hala! Dos Pure Daisy a la mano. ¡Uf! ¡Qué va! ¿Dónde la he puesto yo? Si es que me he dejado un gol contra medias. Bueno, da igual. ¡No pasa nada! Yo estoy poniendo madera donde me pillo. Vale. Si lo otro... El resto lo he puesto bien, ¿eh? Voy a poner las partículas. Voy a reducirlas. Gráficos. Partículas. Reducidas. Porque creo que esto me están lagreando las partículas de esto. Pero bueno. No debería ser. A lo mejor son las nubes. A lo mejor es porque el servidor quiere tocarme los patacataplines. Esto es por aquí. Vamos a dejar ya de hacer esto. A dejar haciendo esto. Hasta que se haga. ¡Joder! Hablando en plata. Soñando en oro. Subiendo al cielo. Bajando al moro. Cedes piratas chinos con rosas. Bien. Campeón. ¡Hala! ¡Qué calor! Ahora eso ya se está convirtiendo. Bien. Vale. Botania. Botania. Uy. Sí, tengo una tremenda. A ver. Vale. Esto ya lo tengo. Fuera, fuera. Los loques. Las pilas de maná. Las pilas de maná. 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 Con la pila de mediamente hago las pilas de maná. Tukutu. 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 ¡Hala! Una pila de maná. Y ahora tendré que hacer una planta generadora de maná. Claro. Esto lo voy a dejar por aquí. Por ahora. Una pilita aquí al lado. Y vamos a ver cómo hago una planta generadora de maná. Tukutu. 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 Vamos a ver. Que sí, pesado. Y estas son las medias con pila de maná diluida. ¿Qué diferencia había de la diluida? Ben, en inglés. No entiendo nada. Estoy leyendo por encima, así que bien, vamos. Vale Vale, si que esto me das infunde Pum pum Que si tiro hierro me va a hacer bloques de mana cero De mana steel Si tiro bloques, si tiro la perla Me hace una perla de mana Si no tengo ni una perla normal casi O sea, estoy en busca de perlas Voy a utilizarla para esto Cuando la necesite Que si, string, tiquití Pues alguna tela de araña Y las, uh, las cookies azules El esparcido de mana Es el que me va a llevar la mana Desde la planta Hasta el mana spreader El mana spreader Hasta la Se le llena por las Tiene un pequeño almacén Que se le llena por las flores Y con la valita puedo vincularla con Un Una mana pool ¿No? Seeeh Truco, tru ¿Qué me está haciendo? ¿Por qué me cambia todo esto? Ey ¿Qué? Madera viviente Si se queda parada No sé cómo hacer un esparcido de mana Pero como no se queda parada Lo voy a ver en las instrucciones Va a hacer un esparcido de mana 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 Mana spreader Un mana spreader normal Con un lingote Un lingotazo de oro Un lingotazo de oro Los que he dicho Yo que no iba a hacer No pasa nada Ajo abajo No me acuerdo que tienen Los mana spreader Lingotes de oro Wait a moment Y continuamos Lingotazo de Es que me he ido a por refrigerio En una sed Y la de mi abuela No enfría Así Pues la ponemos enfría Y no por otra cosa Porque no No toma cosas muy frías Manías 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 Más Tenía el metal aquí Puede ser Y yo estoy como tonto Buscando que En... ¿Dónde está el oro? ¿Va a tener que deshacer oro? Tenía oro, ¿no? Ocho bloquetes Ah, mira, le está aquí Parecía a mí que le tenía Tengo oro suficiente Oro para dar y tomar Vamos a hacer Tengo madera viviente Pero no tengo flores No tengo flores Exacto Pues estamos Estamos En la semanita Creo que es la semana entera Pero ha sido el fin de semana pasado Con el tema del orgullo El orgullo A ver No quiero entrar en Bueno, primero felicidades aquí Si hay algún suscriptor que Felicidades No, es que no sé si felicitar o no felicitar Porque no hay que felicitar nada Es como eres Eres persona Eres persone Humane Y somos tan variados Mentalmente O sea que Esto tenemos un problema Queremos poner... Esto es como al Minecraft Que le pongan límites Queremos poner en la vida Unos límites que no existen Y queremos hacer unas... Unas limitaciones humanas Humanes Que no existen Que... Puede parecer que existen los animales Pero que tampoco existen No sé si habrá algún suscriptor homófobo Si lo hay Lo siento Hasta luego Gracias por verme Pero... Estamos en el siglo XX... XXI Estamos en pleno siglo XXI Muy avanzado Y creo que estas mentalidades Ya no pintan nada En esta sociedad En este mundo Pues no... No quiere decir que todo el mundo Tenga salar aquí gay No Pero... Tolerante Tolerancia con la gente ¿Qué te importa? ¿A quién importa que una persona Me guste los tíos Las tías Las tías Los tíos O todo a la vez Si no moleste Y no sea... Es que no sé Bueno La cuestión es A eso no quiero decir Que os represente A todos el día del orgullo Es un día que hace falta Porque hay mucha gente Todavía que no Que no piensa con claridad Un segundo Voy a mirar algo más Porque si no Os doy charla Pero no... Pero no vale para nada Ah, el malas predios Sí Ya sé lo que tiene que hacer Pues... Necesito una flor No tengo flores Segundo Polvo de hueso ¿Cómo era? ¿Cómo era el polvo de hueso este? El polvo... Había un polvo blanco, ¿no? Un polvito blanco Para coger más flores No por otra cosa Porque si no Mal vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sé que hay un polvo? Se que hay un polvo Se hacía con el polvo de hueso Lo he visto hace un rato Si no lo voy a buscar en el manual El que creo que acabo antes En el manual En el manual En el manual Era con... ¿Va a ser aquí? No ¿Qué calor tengo? ¿Por aquí andaba? ¿En la pierde? Sí, no creo que sea ¿En la varita del bosque? No Mira, la bolsa de flores La tengo que hacer ¿Cómo se hace la bolsa de flores? ¿Con lana y una flor? ¡Hombre, que la hago ahora mismo! Así guardo flores siempre ahí Todas las flores de esto Y no me ando con tonterías Con tonteridas Bueno, lo que iba diciendo Voy a cogerme todo No me he arrepentido No... No estoy arrepentido De lo que iba a decir Porque este es un canal Que en mi canal Llego lo que me da la gana Así Directamente Lo digo El... Tiene que ser blanca Espero que no Puede ser cualquiera ¿Tiene que ser del mismo color? Espero que no Estoy cogiendo algún tuntún, eh Si me... Si hay alguna planta Importante Me la decís Por ahora Voy a ir cogiendo así Al vuerto en tú Y ya está Que lo que iba diciendo Hay que tolerar Hay que respetar Cada uno tiene su forma de pensar Y sus ideas Y no somos nadie Para criticar Y para... Y no lo cogía directamente ahí Ese no Y sobre todo Hay que... Este día hace falta Porque la gente Sigue siendo muy retrócada Sigue siendo muy retrócada Sigue habiendo gente muy retro Con una idea muy equivocada De lo que... Anda, no valen las setas Ah, no Con una idea muy equivocada De lo que es la libertad Con una idea muy equivocada De lo que es una persona homosexual Y hay que respetarlo Son personas Somos personas todos Hace falta Porque la gente Sigue siendo muy retrócada Criendo que... Obligando y forzando A que seas de una forma u otra Hace poco ha salido un vídeo Hace poco ha sido Hace nada El problema Con el tema este de... De un chico homosexual Normal Porque no... Yo tampoco he visto estafadario Puede ser que... Puede ser que a los gays No les representen Todas las personas gays O sea, hay gays de mucho tipo Y hay algunos Porque van Demasiados estafadarios Claro, no que vaya como de la gana Pero bueno Vale Pueden representar A una parte del colectivo gay A otra parte sí O sea, es que es tan variopinto esto Pero el tema es Un chico que va normal Con unos shorts Con unos pantalones así Cortitos Eh... Con una... Unos tirantes Se han puesto a criticarle A gritarle Unas... Unas alzas O sea, quien no... O sea, anda que no lleva gente Sea gay o hetero Alzas en las zapatillas O sea, zapatillas con alzas Mucha gente Yo es que no entiendo No entiendo Pues se han puesto a criticarle Que era gay Que... Que le iban a hacer Ah, no Que estas... Oh, hostia Si estas no son Si no salen Estas flores Que le iban a hacer El heterosexual De una hostia Que no... También es verdad Que el chico Se enfrentaba a él Pero es que coño Estaba pidiendo un respeto Con sus ideas No había entrado Es que los chicos Es que los niños Los niños lo entienden Mejor que los adultos Los niños Son una maravilla Con el tema este De la homosexualidad Lo entienden Y yo ¿Por qué no? Si se quieren Es que es así Si se quieren ¿Por qué no? ¿Quiénes somos nosotros? Para obligar a una persona Que quiere A quien tú quieras ¿Quiénes somos nadie? Pues eso Más tolerancia Menos gilipollez Así directamente Que no somos amos de nada Que no tenemos la propiedad Sobre nada Y que cada uno Tiene la propiedad De su cuerpo Y de su persona Y nadie más Si eres gay Ole Acéptate como eres Que eso es lo primero No hay problema Es aceptarse lo mismo Que te acepten los demás Te da igual Te debería dar igual Lo primero es acéptate a ti mismo Porque eres con quien vas a ir Nada más Si tú te tienes aceptado Y quieres llevarlo en anonimato Ole No hay que No hay que Ese es un defecto Que tiene la gente Homosexual Que hay que contarlo No tienes por qué No salir de armario No salir Tú lo cuentas A quien tú crees Que le dé de contárselo Pero no La gente gay No va con una frase en la cabeza Diciendo Soy gay No Pero Tienes que aceptarte a ti mismo No sé si valía con A lo mejor vale Con un petal Yo he cogido esto Tienes que aceptarte a ti mismo ¿Lago con blanco? Tengo dos Necesito más Lago con blanco Pero bueno Mana spreader Lo pondré Donde tenga las sesas puestas Vale Fría está aquí La frase de hoy De concienciación De la gente Si hay alguien Que le haya ofendido Y tengo Tengo 50 y No, 60 Llega a los 60 ya No ¿Cuántos subjetores tengo? ¿Reales? Tres Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo No Aquí no es Efectivamente Tengo 60 Suscriptores En una semana En una semana y pico He subido 10 Dos semanas Bueno, muy bien Eso está muy bien No, he subido 5 Me mola Bueno, que lo que iba diciendo Si hay alguno que no Que sea gay Que digo que sea no gay Que sea homófono Podéis saliendo Ahora Exactamente Ahora Mientras estoy viendo El canal Y si sois videntes Que también imagino que seréis Porque sois perfectos Al ser No respetar O sea Os creéis perfectos Y dioses Y os pensáis Que la gente Va a llegar Y cuando vais a con un gay Va a violaros Porque sois perfectos Y os atraéis a cualquier gay Y a cualquier Es verdad que todas las tías Van detrás vuestros Y es que es normal Los tíos más todavía Pues esa gente Puerta Hombre, también Respeto que queráis hablar conmigo Si no sois muy cerrada de mente Pero No 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 Homófono ya no Una cosa es que no Representen Que no representen todo el tema Todo este movimiento que hay O pueda haber Vale Pero otra cosa es que no repetéis La sexualidad de una persona Porque la potencia será así No Aquí no estáis Porque vais a ver a una persona Que va a hablar Esto Y va a hablar Tranquilamente Y Va Seguramente sale bastantes veces el tema Porque da charlas de Educación sexual Y Ha quedado muy clara Mi postura siempre Entre esas cosas No he echado a la gente de clase Porque no puedes Pero hay veces que te dan ganas Si Te dan ganas A ver Y con esta charla Que tiempo llevo Que tiempo llevo Ya se me ha pasado el tiempo Seguro Y con esta charla Os digo Like favoritos Comentad Y nos vemos en el siguiente vídeo Respetad a todo el puñetero mundo No tenéis el poder sobre nadie O sea Hay que respetar a la gente Cada uno es como quiere ser Adiós No tenéis el poder sobre nadie 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 No tenéis el poder